Quiero que estés aquí Ya no me importa nada lo que diga la razón Pues extraño tu sabor Yo sé que te fallé Pero no me interesa disculparme otra vez Yo sé bien que me tiré No digas no Yo sé muy bien quién eres Que yo guardo tu calor Que tú sabes lo que soy No digas no Ya no menciones nada Yo sé bien que te fallé Aunque mientas y lo haré Otra vez Quiero que estés aquí Ya no me importa nada disculparme otra vez Yo sé bien que me tiré Yo sé que te fallé Pero no me interesa lo que diga la razón Pues extraño tu sabor No digas no Yo sé muy bien quién eres Que yo guardo tu calor Que tú sabes lo que soy No digas no No digas no Ya no menciones nada Ya no menciones nada Yo sé bien que te fallé Aunque mientas y lo haré Otra vez No digas no Yo sé muy bien quién eres Que yo guardo tu calor Que tú sabes lo que soy No digas no No digas no No digas no Ya no menciones nada Yo sé bien que te fallé Aunque mientas y lo haré Otra vez Yo sé bien que te fallé Aunque mientas y lo haré Otra vez Yo sé bien que te fallé Aunque mientas y lo haré Otra vez No, 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 no No me digas que no No No